Para mí es un gran honor el poder presentar la última obra maestra de Darren Aronofsky. No solo presentarla, sino que tuve la oportunidad de hablar con Darren, Javier Bardem, que es una pasada, y Jennifer Lawrence. La película es magnífica, llega ya a la cartelera española, y espero que os guste. Aronofsky nos desplaza en esta, su última película, a un mundo de diversos registros. La sorpresa, el horror y el placer se entremezclan. Quiero que la gente se sienta en una montaña rusa durante dos horas, llenos de emociones sin poder moverse de la butaca. Ve a verla y dime lo que piensas, porque yo no lo sé. Si te digo la verdad, creo que es indescriptible. No va todo directamente a las tripas. Hay que pensar un poco también. Para mí fue, ni siquiera tuve que pensarlo mucho. Era algo atrevido, valiente, algo único, y los temas eran impresionantes. Me pareció magnífico. El 12 de octubre, Mother se estrena en la cartelera española. El asunto es que esta película, la de Mother, tiene una cosa existencial importante, sí. Y hay gente que la lee, gente que la quiere leer, gente que la lee y no le impresiona nada, o le produce el efecto contrario, que es como rechazo. Y gente que de pronto está muy metida en ello y le encanta porque ve las lecturas diversas y profundas, en algunos casos, sobre muchos temas que hay en la película. No, 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 no.